Hola a todos, ¿cómo les va para este fin de semana? Espero que tengan listos los paraguas para todas las provincias porque la inestabilidad será generalizada. Además también las temperaturas no descenderán, en algunas provincias se mantienen altas, entonces calor y humedad para este sábado y este domingo. El viento sur estará soplando en la mayor parte de nuestro país y además también será de regular a fuerte intensidad para la mayor parte del centro y el norte y algunas tormentas se estarán desarrollando en el este argentino. Vemos entonces qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires, más precisamente para este sábado y este domingo. Inestabilidad para toda la región, capital federal y centro-este con mínima de 15 y máxima de 21 grados. Pero para Mar del Plata y también para Coronel Suárez y alrededores, las mínimas serán entre los 10 y 12 grados y las máximas desde los 19 hasta los 26. Un poquito de sol con cielo parcialmente nublado para la costa atlántica. Vemos que en el centro-oeste también estará inestable, las mínimas serán un poco más bajas que en el resto del país, entre los 14 y 7 grados nada más, pero buena amplitud térmica entre los 22 y hasta 27. Así estará este fin de semana, pero si necesitas más información, te invito a que nos visites en infoclima.com. Gracias, nos vemos la próxima.